Mar del Plata, de la mano de Alan Ferraro, que está allí en La Feliz. Alan, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida Vero, Andrés. Estamos trabajando en vivo en Mar del Plata y te lo tengo que decir. A ver. Desde el aire, lo prometido es deuda y estamos transmitiendo en vivo con el dron de Canal 26. Muy bien. Aquí en Corrientes, en Ibadavia, frente a Topo Pizza. Una cobertura especial. En HD estamos saliendo para todo el país. Impecable la simáquina. También nos pueden seguir por diario26.com y la gente que se reúne alrededor de este equipo de exteriores de Canal 26 para también mandar sus saludos al cielo, en este caso. Y yo también saludo allá arriba. A ver, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo la están pasando acá Mar del Plata? Re bien, re bien. Muy lindo. Muy bien. Ahora vio el dron, le llamó la atención, ¿no? Sí, me llamó la atención. Muy lindo el dron. Está muy bien. ¿Y a vos te gusta este bicho nuevo, la tecnología que va llegando aquí también a Canal 26? Sí, me encanta. Bueno, tiene luces. Está volando aproximadamente a unos 80 metros de altura en estos momentos y sigue subiendo. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Con Verónica Luzano? No, no, no. Con Verónica Reza, en este caso. ¿Cómo va bien? Muy bien. Saludá allá arriba que la cámara está en el cielo. Un saludo para el 25 de mayo. Besos. Muy bien. ¿La están pasando bien en la feliz? Sí. Mirá para allá porque la gente está acostumbrada a ver la cámara en el trípode, pero ahora está allá en lo alto. Y bueno, esto es un adelanto que estamos haciendo para compartir con todos ustedes. Sí, muy lindo. Pero, Andrés, en minutos vamos a volver a la normalidad. Alán. Exactamente, pero ustedes tienen que entender ahora que vamos a volver a la normalidad de un momento a otro porque vamos a entrar aquí a Dopo Pizza, conocer los precios de esta temporada. Y se van a sorprender, y me parece que se van a sorprender para bien. Ahí están viendo ustedes cómo el dron se está yendo por la calle Rivadavia. Esto es pleno centro de la ciudad de Mar del Plata, zona de teatros. Muy bien. Te dejamos, Alan, para que te acomodes y nos hagas esta sorpresa que nos querés brindar. Te damos tiempo. Así nosotros aquí seguimos hablando con nuestros invitados. Fabulosas las imágenes. Ya retomamos con nuestro momento. Muy bien. Será hasta luego.